Bueno, vamos a jugar simulación. En este caso se han reestructurado los roles y demás. Yo en este caso no soy teniente, soy cabo y mi sargento es cron. Vamos a jugar a no maja. La que nos ha tocado es una muy curiosa, que es distracción. No tiene ningún objetivo más allá de hacer perder el tiempo, por así decirlo, al bando rival. Vale, pues la compañía 1 va a la marca de defensa. Entra, no, no, si tenemos que subir. Entra entre las dos. Izquierda, 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 izquierda. Tienes que meterte entre las dos alambradas. Izquierda, izquierda. La verdad es que los emerubas son muy valiosos. Para arriba. Hasta que no tengamos órdenes no nos movemos de aquí. Oculta detrás del búnker. ¿Cuál es la duda? A ver, tenemos orden de mantener el sector donde estamos. Excepto los oficiales, por eso. Coger posición. Un segundo. Señalaros con el pie o os pineo, ¿vale? Cabo Baker. ¿Te ocupas tú de la parte norte del sector y yo me quedo con la del sur? Vale. Hay una trinchera ahí delante. Ocúpala. Detrás. Xenon. ¿Dararchi? Sí. Te quedas aquí conmigo y estamos en el observatorio, ¿vale? Estamos por aquí. Ya tengo colocados a los míos. Tengo un tirador en cada trinchera y luego tengo aquí el observatorio. Muy bien. Muy bien, perfecto. Si me quedo yo con el sector norte o vas a establecer aquí también a Cabra. No, Cabra va conmigo de momento. Vamos a montar una estación de reparación más al norte. Un poquito escondidita. Un poquito escondidita y luego volveremos. Vale. Pues bienvenido. Váyase a la trinchera que hay delante mía. Detrás de los dos soldados que hay por si necesitan asistencia. Vale. Os mando una enfermera, Xenon. Estará detrás de usted. Recibido. Abre fuego si tiene visual. Vale. Tiro limpio y seguro. Xenon, si ves al... Líatelo. Xenon, ojo a las nueve y demás, ¿eh? ¿Miento, Darty? Sí, veo a otro. Abatido. Buena. Vale, veo infantería lejano. Unos 400 metros. Dirección 325. Vale, veo mucha gente por allí, ¿eh? Unos 400 metros de rango de... Repite. Repite. Vale. Al loro con vuestro sector. Olvidaos de nuestros disparos. O vayan a colarse por nuestro... Por nuestro sector. ¡Caboemsua! Soldado. Soldado. Soldado, notifícale a tu cabo de que noroeste a unos 500 metros. Recibido. Hemos visto movimiento en noroeste a unos 500 metros. Hemos abatido dos y no tenemos novedades. No hemos vuelto a ver al enemigo por allí. Por nuestro sector aquí está limpio. No sé si enviaré una patrulla un poco más adelante de reconocimiento. Para ver qué ven por aquí, por nuestro sector. Hay una trinchera un poquito más al... Un poquito más al... Al oeste. Veo enemigos. Enemigos. Dirección 291 aproximadamente. A las 4. Dos. Abre fuego. Bien. Vale, los veo. Sigue vivo. Se han ocultado. Vale, está asomando la cabeza. Hay dos como mínimo. Adicción 281 aproximadamente. Dos disparan. No tengo visual con el árbol. Abre fuego contra nosotros, ojo. Sargento. Dígame. Voy a enviar unos 200 metros para adelante a... A Xenon y... Y a Gilkaji para que vean un poco más y vuelvan para informar. A ver si tenemos algo por aquí. Nos lo están ocultando los edificios. Xenon. Kaji. Hacer patrullar hasta la tolva. Vais, chequeáis y volvéis. Y me des la información. Enfermera, tú te quedas. Vale. Darty, lo que veas... Disparas, ¿vale? Voy a revisar el flanco derecho y ahora lo vuelvo. Vale. Tiene visual de... Vale, los veo a los nuestros. Por nuestro flanco nada, ¿eh? Muchos disparos. Disparos provenientes de 2.85, más o menos. El resto del sector libre. No veo nada, ¿eh? A ver si vienen estos y nos dicen algo. Ven y informa cuando puedas, Xenon. Vale. Una tolva, uno derecha carretera. A las 11. Dentro de la trinchera, coño. No te expongas. ¿Está vivo? ¿Lo veo? Vale. Sigue activo, uno. Llamo al médico. Xenon, dame información. Ya estamos, ya estamos. Ya, no se me la cabeza. Voy un poco plus cuánto. Vale, aguarda. Vuelvo a su posición. Ok. He tirado uno. Voy. 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 Sí, veo el humo. Voy a hacer disparos de... Buena. Xenon, darty. Otro más abatido. Avanzar. Avanzar cuerpo a tierra hasta los siguientes peñones, por favor. Hay que reconocer que los hemos tirado. ¿En qué dirección disparas? Vale, ¿has visto algún enemigo? Vale. Xenon, ¿me escuchas? Dile la casa que tiene... La casa rota de la derecha, en el deflector. He escuchado, he escuchado una ametralladora, ¿eh? Un subfusil. En el búnker, subfusil. Búnker 202. Me disparan por la derecha, también. Sí, tangos moviéndose por 3.40. He dado a uno. Darty, voy a tener que hacer contacto con el... Con el cabo, ¿eh? Recibido. No, no localiza los nuestros. No sé dónde están. Me acaban de disparar. Me disparan con una pistola. Vale, en el búnker de 2.17. Apóyame. ¡Médico, vuelva! ¡No, pines! ¡No! ¡Fuego, amigo! Trincheras, trincheras de segunda. Necesito confirmación de quién está conmigo. No jodas. A ver, coger posición izquierda. Calli y Xenon, segunda línea. Están en el deflector. Muy cerca. Me han dado muy duro. Los troncos que hay en dirección oeste. Cercano 50 metros. Uno detrás. Posiciones defensivas. Quédate por aquí, Adri. Narty. Dime lo que veas, ¿eh? Vale. Vamos a tener que hacer una avanzada. Vamos. ¡Zenon! Vamos a ir hacia el deflector nosotros. ¡Cúbrenos! Alguien ha caído. Disparos desde la derecha. Mantened posiciones defensivas. No os mováis. Cuidado. No han disparado desde la derecha. Por el norte. ¿A cuánta distancia aproximadamente? 250 metros. O un poco menos. ¿Pero dirección norte? Dirección norte. No sé si son aliados. Vale, pues reserva fuego por si acaso. Veo un vehículo dirigiéndose hacia el norte, avanzando hacia la derecha. Muy lejos, a unos 400 metros. Observando. Vamos a parar los arbustos, detrás de 350 metros. Sí, lo veo. Es un semeruga. Voy a contactar con el cabo. Mantén disciplina. Emsua, acabo de observar un semeruga alemán. Dirección norte. A unos 500-600 metros. En nuestra línea. Voy a hacer fuego y supresión. Quédate cerca de Dark. Me han dado de la derecha. Hostia. Forma, repite, repite. Muchos tangos a la derecha. Como 4 o 5. ¿En las trincheras ya nuestras? No, a unos 200 metros al fondo. ¡Zenon! Tomar posición en el deflector y en la casa derrumbada. Ojo a vuestra izquierda. El humo es mío, ¿vale? Fuego de cobertura. Disparan desde la tolva. Vamos a estar expuesto en cuanto se vaya el humo. Tangos a la derecha. Dirección. 325, un par, he visto. Ocúltate. Si ves que eres un blanco, te bajas. Médico, tome cobertura. Pero abra fuego, por favor. Sí, estoy intentando abrir fuego. No veo nada, ¿eh? No veo ni un movimiento. Por la derecha, yo tampoco. ¿Xenon, me recibes? Voy a hacer contacto con Xenon. ¿Qué tenéis? Vale. Manténlo. Si se abren, avisa. No veo nada, ¿eh? Desde los prismáticos no veo nada. Veo a nuestros aliados y poco más. Veo el semioruga. Tengo el semioruga ahora mismo. ¡Adri! Me he escapado de la enfermería. ¡Adri! Necesito que hagas contacto tú. O no, o no. O no. Haz contacto. Vete por la trinchera de la derecha. Cúbrete bien. Y busca el cabo Emsua. El cabo segundo Emsua. Le comunicas que hay un semioruga en el norte puro. Norte puro. Que seguramente esperen un ataque desde ahí. Vale, el norte desde esta posición, ¿no? Sí. Y suministros aéreos enemigos. Posible abatir en 329. 200 metros. Vale, veo que los nuestros han ampliado. Voy a hacer contacto con Xenon. Otro abatir en 303 en la trinchera. ¡Xenon! ¡Cayi! Vuelve, vuelve a tu trinchera. Vale. Tenía gente a las 12 en el deflector y la tolva. Segunda línea. Y llama a Calli para que retroceda. No veo ahora ya movimiento en el deflector. Sí, deflector. Caja de la izquierda del deflector. Es un oficial. He visto una pistola. Abro fuego. Ahí. Vale. Cuidado. A la izquierda del deflector hay unas cajas de municiones. Está oculto atrás de él. ¡Ya vi! Dile que avance cuerpo a tierra hasta que esté cerca el deflector y tire un par de granadas y se vuelva a su posición. ¡Darchi! Avanza hasta los troncos. Vamos a ver si ampliamos un poco el cerco. Veo enemigo. Dirección 253. Aproximadamente 200 metros. Médico, cuidado. Están llegando disparos, ¿eh? Dar con seguridad, ¿vale? Javi, Xenon, avanzar donde antes. A la altura de Dar y tomar posiciones seguras. ¿Cómo está la cosa? Buenas. He ampliado un poco más el rango porque hemos tenido un par de intentos de ofensiva desde las 12, desde aproximadamente suroeste. Y los he... Hemos abatido unos cuantos, he mandado una patrulla de reconocimiento. Vamos a ampliar un poco la defensa. Por si hay que echar para atrás que tengamos tiempo. Oh, te he hecho que van de abatir uno. Sí. Dar, ¿me escuchas? Médico. Él, él, él era el médico. ¿Y con Dios, entonces? Está muerto. ¡Xenon! Adri, síganme. Vamos a hacer contacto con Dart. Vamos por aquí. Vale. Vamos a coger posiciones seguras. Cuerpo de tierra. Adri, haga contacto. Vuelva a trinchera. Dígale al cabo que viene un Semeruga. Dirección, Darty. Vale, estoy detrás tuyo. Vale. Acabo de ver un tango en el bidón blanco, justo a la izquierda. Aquí hay dos bidones blancos. Vale. Tiro humo y nos replegamos. A las posiciones originales, ya. Dale la voz a Javi. Vuelta, vuelta. Vamo, Darty. ¿Quién ha traído la caja de municiones aquí? ¡Stuka! ¡Stuka! No. Son P-51. ¿Algún movimiento, Dart? Negativo. Voy a echar un visual con los prismáticos y os digo. Sigo viendo... Me quedo sin cargador. El humo... El humo de dos... Es que alguien ha movido la munición delante. Enemigos. A la izquierda el deflector en la tolva. ¡Médico! Creo que han herido a Dart. La han abatido. La han abatido. Vale. Veo dos infantes. Uno está rectando. Van a hacer una avanzadilla. Coja la posición de Dart. Médico. Aunque solo sea de observación. Disparan sobre mí desde la tolva. En la granja. Delante de la tolva. Aproximadamente unos 75 metros vuestra. Hay un alemán rectando. Vale. Tiro selectivo. Póngase al cubierto que es el médico. Observo y os digo. Tenemos humo en el deflector izquierdo. No veo movimiento actual. Se cambia un alemán rectando. Alemán. Tango 230. Alcanzado. Xenon. Dile a Javi que haga una inspección rápida al búnker y vuelva. Vale. Disparo desde detrás del deflector. Se mueve. Se mueve. Se ha movido detrás de la casa en ruinas. Un abatido detrás de la tolva. Xenon. Xenon. Recta hasta los siguientes parapetos. Y granadas. Voy a tirarte humo. Cúbreme, Dark. Hostia, no tengo humo. Mierda. Yo tengo humo. Yo tengo humo. Vale, ve con él. Le tiras el humo para que se cubra, pero vuelves a seguridad. Vale. Información, Dark. Vi un tango detrás de la casa en ruinas. A la derecha del deflector. Tiro humo. Tiene que seguir ahí. Vale, veo, veo. Deflector. Sí, se mueve. Derecho. Al que vas, objetivo. Dark, ¿cómo ves la seguridad de poder avanzar hasta los troncos? Vamos, tiramos granadas. Tiramos granadas ofensivas y volvemos. Adri, al loro y vigila. Si caemos, nos rescatas, ¿vale? Vamos, Dark. Llegamos hasta los troncos. Casetas, granadas y volvemos. Estoy contigo. ¡Xenon! Vamos a hacer granadas ofensivas y nos volvemos. Cúbrenos en la... ¿Estás listo? Listo. Vamos. Volvemos. Retrocedemos. Xenon, coge la ametralladora y... Disparos disuasorios. Ráfagas cortas de cadera. ¡Ya vi! ¡Vale! Haz tres o cuatro ráfagas más. Disuasorias y a tu posición. Coge la segunda trinchera. Aguántala. No te vayas a la delantera porque no sabemos si van a hacer una contraofensiva ahora. Disparan desde norte. ¿Ve un disparo cerca mío? Sí, los veo, los veo, los veo. Dirección 357. Son al menos siete, ¿eh? Médico, atiéndelo. Vale. Disparos disuasorios sobre el humo. Avanzan hacia el norte. Van a tomar las trincheras. Tiros cortos, que se sobrecalienta rápido. Al humo. ¡Javi, con nosotros! Coja posiciones en los troncos. Ya, 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 ya. Que se sobrecalienta. Y la necesitaremos para tomar Berlín. Solo me queda un cargador. Zenon, vaya con Javi. Avancen hasta los troncos y tomen posiciones. Vale, veo una ofensiva alemana muy al norte. Cualquier indicio que escuchéis por la izquierda, me lo cantas. No me ve nada ahora mismo, ¿eh? Por aquí parece limpio. Sí. Vale, el K va a retomar la posición que estaban luchando contra los alemanes, me parece, ¿eh? Porque no he vuelto a ver. Nos han tirado suministros. De las coordenadas de norte, creo que era el cabo, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Eso actualmente es el cabo. Vale, vale, vale. No, no, era el sargento, perdón. Sargento, vale. Veo un movimiento muy lejano de alemanes. Nada que nos tenga que preocupar por ahora. Eh... ¡Oh! Muy cerca eso, ¿eh? Sí. Está... Es tiro muy selecto. Ojo, no vaya a ser un tirador. Semeruga se mueve. Desde el norte. ¡Darty! Coge la ametralladora, rápido. Espérase. La cojo, la cojo. Recargando. Disparo TMG desde el norte. ¿Ve el semi-oruga? A ver ese brazo. Ahí está. ¿Ve el semi-oruga? ¡Darty! Toma la ametralladora. Toma la ametralladora. Adrie, ocupe la posición de Darty. Vale. El semi-oruga parece que ha retrocedido. Oh, tirador por la izquierda. Sí. Vuelve a tu posición, Darty. Vuelve a tu posición. Voy a informar a Xenon. ¡Xenon! Me han llegado tiros desde la izquierda. ¡Ojo! A una larga distancia. No he vuelto a ver el semi-oruga. He visto otro tango pasar para la izquierda. Alemán hacia las tolvas. ¡Otro más! ¡Otro más! Van a comenzar un contraataque. Dile a Adrie que me han de retirado. Dile a Adrie que me han de retirado a los dos. No tengo noticias de Javi. Vale, vale. Está retrocediendo. Me disparan desde la derecha. Dirección 307 aproximadamente. ¿Enlace? Ya están aquí. Vale. ¿Enlace? Sí, yo. Informan que hemos destruido algún... Ay, perdón. Puse a miruja al norte de posición. Perfecto. A la vuelta puedes... Necesito que les digas que estamos teniendo un poco de presión. No mucha, pero por ahora podemos controlarlo. Pero que nos hace falta granadas defensivas y ofensivas. Que necesitamos granadas para poder mantener más la posición. Granadas, confirmo. Gracias. Novedades. ¿Ha batido un tango? ¿Quién tiene granadas? MG, MG. Me disparan. Xenon, ¿quién tiene granadas de vosotros? Vale, aguantar. He pedido. A ver si nos traen. Hay que localizar esa MG. Cuidado. Estoy vigiando por el noreste. Me disparan. Cuidado. Por el noreste creo que vienen los disparos. Me ha sonado una pistola. ¡Oh! ¡Médico! Joder. Joder. En la pierna. A tu lado. Aguantale. ¿Cuántos hay? ¿Ven más? No, negativo. ¿Dónde coño están las granadas que he pedido, tío? Vale, veo el cuerpo. Yo tengo... Tengo granadas. Ya, pero necesitamos más. Haz con tanto... Busca al sargento. Y le dices que necesitamos urgentemente granadas. Vale. Vale, enemigos. Búnker. 3.30. Arriba. Darty. Vale, abatido. Lo han abatido. Lo han abatido. Humo en la tolva. ¡Tango, tango! 234. ¡Tango, suelo! ¡Abatido! ¡Tango abatido! ¡Otro al fondo! ¡Abatido, tango izquierdo! Sí, pero no lo localizo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Tras ello intentaremos hacer una avanzadilla y vuelta. Para intentar alejarlos. Aguanta, aguanta. Nos van a traer ahora mismo... Soldado, soldado. Escúcheme. Vaya a ver a Xenon y a Yavi. Dígales que nos van a traer granadas. Cuando lleguen, hay que hacer un relevo para coger granadas todos. Una vez que las tengamos, haremos una avanzadilla y un retroceso. ¿De acuerdo? Dígaselo. Vale. Copiado. Voy. ¿Sí? Ha asignado el sargento aquí a esta posición contigo, Hacho. De acuerdo. Pues ahora atento porque vamos a hacer una avanzadilla. ¿Tiene usted granadas y todo? Sí, tengo un par de ellas. Vale. Tangos. Dos tangos. Doscientos cincuenta y dos. Manténlos a raya. Xenon. Coge granadas y vuelves. Cuando vuelvas, avisas a Yavi. ¡Médico! Aquí hay... ¡Médico! Aguanta. Médico, aquí tienes un caído. ¿Dónde están las granadas? Detrás del Semeruga. No, mierda. ¿Qué cojones? Nos han tirado mantas. Nos han tirado mantas. No es munición. Vuelve a tu posición. ¡Adrián! Estoy aquí. Vuelva a hablar con el sargento y dile que nos han enviado mantas. Madre mía. Vale, vale. Por lo menos de frío no nos vamos a morir. En julio. Deflector. Humo. He visto enemigos. Soldado apóstol. Colóquese la ametralladora del Semeruga. Tienes que aguantar. El médico está... ¿Estás bien? El médico está ahora mismo de contacto. Disparos disuasorios sobre el humo, ¿vale? Lo más cercano al humo. Tango eliminado. Ráfagas cortas. Que se sobrecalienta rápido. Mira, mira. Ahí hay tangos. Dirección 233 aproximadamente. Sobre el humo. Sobre el humo. Sobre el humo. Veo tangos moviéndose por el humo. ¡Senón! ¡Senón! Avisa a Javi de que hay una ofensiva hacia el búnker que tenéis delante. Javi ha muerto. Javi ha muerto. Agáchate. Necesito el puto médico. Tenemos una ofensiva. Alemán eliminado en el búnker. No paré de disparar. ¿Cuánto tarda el puto enlace? DART. Actualización. El humo. Un intento en ofensiva sobre el búnker. Vale. Apóstol. DARTY. Infiltración hacia la casa destruida. Granadas y vuelta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando queráis. Cuando a la vuelta me informáis. ¿Qué te ha dicho? Ya está. Ya viene. Joder. La burocracia de la guerra. Coño. ¿Alguien tiene agua? Un muerto de correr. Mira a ver en ese beruga. Vaya con Senón por si le necesita. Voy. Ya tenemos aquí la munición. Perfecto. Todo el mundo que no tenga granada. Recargue granadas. Por fin. Viva Estados Unidos. Hay que localizar ese MG. ¡Semioruga! ¡Avanza ese Mioruga! ¡Avanza ese Mioruga! Inutilizarlo. Mantén la posición. Mantén la posición. Posiciones iniciales. Posiciones iniciales. Puerta. Enemigo en la casa destruida. Retroceded. 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 Tenéis munición y granadas me parece. Si no se lo ha cargado el puto bombardeo. Tiro granada de humo. Tiro granada de humo. Tomás posiciones. Ya te cuido yo. Hemos perdido. Hemos perdido el vehículo. Y unos cuantos compañeros. Otra vez el humo. Hacia la izquierda. Vale. Posiciones ofensivas. Javi Zenon. Primera línea. Apóstol. Segunda línea. Darte. Informame de lo que sea. No veo nada. Tenemos munición. Está atrás. No. Le hemos perdido con el bombardeo. Aquí tenemos munición. Sí. Aquí hay una caja de munición. Apóstol. Si no tienes munición de fusil. El soldado he herido. Cubrirme. Voy por ahí. Ojo. ¿Quién está avanzando sobre el humo? Avanzan por la izquierda. En el suelo. Sobre este. Muy cerca. Médico. Joder. La pierna. Darte. A las nueve en punto. Nos han flanqueado por la izquierda. A las nueve en punto. Nueve en punto. Coge cobertura. Médico. Darte. ¿Ya? ¿Hemos terminado? Ya que quedan cuatro minutos. Perdemos los spawns. No va a haber foto finish. No. Nosotros los hemos perdido. Vale. Pues decirle a todo el mundo que para en dispara. Vale, chicos. Volvemos a la HQ. Foto finish. Redisplo y a la HQ central. Porque algunos está silenciado full del Discord. Ha estado guapo. Al Discord. Me ha molado. La misión era mantener la puta posición. Del casino le hemos puesto una chacha. La gente. Y yo no os mateis, cabrones. Venga, esa foto. No os mateis nadie. Rápido, fotografía. Poneros estos ahí y os hago la foto. ¿Dónde hay que mirar? Al semi-uruga, ¿no? Mirad a mí, que estoy delante, haciendo la foto. ¿A dónde delante estás? Un segundo. Ya podéis mataros. ¿Qué ganas tenéis? Llevo tarde. Llevo targa la foto y llevo de tiros. ¡Tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No reconoce!